Hola amigos, ¿cómo están? ¿Me extrañaban? Yo sí, porque soy de cáncer y los extrañaba. Pero bueno, el tránsito este un poco me está haciendo aprender de que no me tengo que manejar tan emocionalmente. Por eso por ahí me cortó todos los vínculos, me cortó todas las comunicaciones, porque me cortaron el cable, el teléfono, todo, por falta de pago. Y la falta de pago fue porque no excedí los límites de mi tarjeta por una compra que le hice a mamá, una cosa que le quería regalar. Así que bueno, usar tanto cáncer me trajo más Saturno. Yo ya me río porque ya es casi patético lo que me pasa. Bueno, pero en el otro plano también hubo algunas otras novedades para tenerlos más actualizados, de que me dieron más responsabilidades en el trabajo y más trabajo. Pero lo acepté porque creo que parte de tomar el tránsito este es asumirlas, así que alguna cosa estoy haciendo bien. Y tengo todavía ese problema en el nivel afectivo, pero bueno, todo no se puede. En total, Saturno, bueno, después ya veremos, ¿no? En total, los aspectos duros son cada siete años, después vemos. Y así que bueno, ese es el estado del tránsito y los veo muy prontitos y no me limitan más en nada. ¡Gracias!